El desempleo público, sobre todo. EFEMERY desde hoy, martes 16 de abril. Hoy es el Día Internacional contra la Esclavitud Infantil. Y a los que no crean que eso no existe, pues, ahí lo ven. Imágenes, sobre todo, de África, América Latina y Asia. Y saber que, imagínense, hace más de 100 años, pues, más de 100 años, 140 años en Europa, el debate a finales del siglo XIX, en el ambiente sedikeniano, era que los menores de 9 años no podían trabajar. Preguntémonos, ¿a dónde está nuestra niñez? Y si nosotros hemos llegado, por lo menos, a esa cifra de erradicar el trabajo infantil, que al final, imagínense, si con las mujeres, pues, no hemos podido cumplir cómo será con los niños. Hoy también es el Día Mundial de la Voz, por cierto. Aquellos que la tenemos, la tenemos clara. Y la tenemos, sobre todo, como nuestro medio de vida. Hoy es un día de dar gracias. Hoy también es el Día del Emprendimiento. Así que felicidades a todos esos emprendedores. Y me gustó esa frase dicha por el señor Rodríguez Juan, cuando dijo aquello de que, bueno, falta menos. Aquellos que ayer, con sacrificio, pagamos planilla, con décimo. Y, sobre todo, pues, que estamos echando para adelante con nuestra pequeña, mediana y gran empresa. Ahí el emprendedor por excelencia. Pues, igual que Bill Gates y todos aquellos que empiezan, pues, con una gran idea, con pocos medios, y terminan, pues, construyendo y cambiando la vida de muchos. Vamos a 1503. Porque un día como hoy, en la costa de Veraguas, pues, Cristóbal Colón regresa a España, en lo que fue su cuarto y último viaje, él deja una población abandonada en Santa María la Antigua, que es la segunda aldea española en territorio continental. Hoy se mantiene, sigue deshabitada y sigue, pues, está buscándose porque el propio río Belén ha cambiado varias veces de curso. ¿Por qué? Bueno, porque los indígenas del área nos arrasaron y no dejaron, pues, ni la ceniza de esa población española. Lo interesante de este cuarto y último viaje fue que Colón, pues, cuando vuelve a España, llega como un gran, pues, un hombre derrotado, un hombre, pues, que incluso, pues, usa los hábitos franciscanos, pues, le pide al rey que le permita, por lo menos, tener una mula y una vida triste en la última etapa de este gran descubridor, sin lugar a dudas, pues, el gran emprendedor, porque esto sí es una empresa, pues, como ninguna otra, atravesar un océano desconocido hacia lo desconocido. Vamos a 1917, porque un día como hoy, este hombre llega a Petrogrado, hoy San Petersburgo, y llega gracias a que los alemanes, pues, lo traen desde Suiza, un poco para acelerar el desmadre que era la Rusia después de la caída de los zares. Bueno, y para que vean los alemanes, pues, pensando de que las ideas revolucionarias podían, pues, cundir y traspasar no solamente la voz del señor Lenin, pues, cuando pasa por Alemania lo meten en un carro totalmente acorazado, es decir, que no tuviese ventana, ni tuviera forma de cómo él ver hacia afuera. Así lo atraviesan desde Suiza y lo llevan hasta Rusia. Ahí Erich Ludendorff, pues, dijo, yo, después que termine su revolución, a este y a sus amigos, pues, los paso por la piedra. Bueno, no lo logró. Hablando de Alemania, un día como hoy, en 1945, cuando inicia la batalla de Berlín, la última etapa del Ejército Rojo. Esto le costaría al Ejército Rojo 300.000 bajos. Y vamos a ponerlo así, en perspectiva, porque cuando Georgi Zhukov empieza esa gran batalla de Berlín, pues, 5 millones de soldados rusos habían venido desde el este a lo que fue la invasión roja de todo el área alemana. El doble de cañones que usaron los alemanes para invadir Rusia, casi 3 veces, 3 a 1, con el número de tanques y una aviación también de 3 a 1. Y vean el número de cosas para unos mariscales de campo que la vaina sabían comer con cuchillo y tenedor. Es decir, que eran unos verdaderos salvajes. Koniev, Zhukov, Rokosovsky. Y, bueno, esta batalla y a todo el que le guste la Segunda Guerra Mundial le recomiendo, porque yo creo que no hay una película que ambiente mejor esa última etapa de la Segunda Guerra Mundial como lo fue esa maravilla del hundimiento y esa personalización de Bruno Gantz sobre Hitler que últimamente la usan muso para memes, sobre todo la parte donde ya se da por perdida Berlín y Hitler, pues, dice yo perdí por culpa de mis generales, puso en su testamento. Así que hoy, pues, Europa vive el final de una tragedia y el final de una tragedia pues que empieza en otoño y termina en primavera, que es lo más irónico de todo esto. Vamos a 2001, porque un día como hoy, oficialmente el gobierno de Panamá notifica a la Embajada de Cuba que no extraditará ni a Posada Carriles ni a ninguno de los detenidos en eso. Esto se convierte, pues, en una especie de impasse y una especie de... 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 de problema de comunicación tanto en la cancillería entre las cancillerías panameña y cubana bueno, que llega incluso al rompimiento de relaciones cuando Posada Carriles pues es indultado y sacado de Panamá en el último día de gobierno de Mireia Moscoso. Así que... pues cosas de la historia. Ya muertos Posada Carriles, muertos Fidel Castro y los otros dos pacimientos no van a quedar. En fin. Música Música Música